¿Qué es el proyecto de manatíes? Y tienen la oportunidad de poder reproducirse y seguir cumpliendo su rol ecológico en los ecosistemas. El 80% de nuestros rescates son productos de niños que nos han informado acerca de la tenencia de manatíes en algún lugar de manera ilegal. Las perspectivas son continuar con el rescate de manatíes, continuar con los trabajos de educación ambiental y ampliar con otras especies que también necesitan a la ayuda. Hay muchas especies que siguen siendo producto del tráfico ilegal. Entre ellos están muchos primates, muchos monitos, muchos reptiles, caimanes, tortugas de tierra, tortugas de agua, aves silvestres. Es muy importante tener, contar con los aliados de las instituciones, tanto como el gobierno regional, como el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana y el Dallafur Aquarium, que son muy comprometidas con este proceso de conservación. Y el problema del tráfico ilegal está desde la ciudad de Iquitos hasta el rincón más recóndito de la Amazonía. Para poder llegar a esos lugares necesitamos el apoyo de personas, de instituciones y de empresas. Cualquiera puede ayudar, cualquiera puede sumarse a esta tarea. Y esto nos va a permitir a nosotros poder llegar a estos lugares con el mensaje de conservación de nuestra Amazonía peruana. Ayúdanos a cuidar nuestra Amazonía.